Me enteré de la clínica, del centro de la columna vertebral a través de noticieros de la televisión local en Puebla. Eso fue lo que me motivó a venir a ver si realmente teniendo un tratamiento eficiente para el padecimiento que tenía yo. Mi padecimiento es una hernia que tenía yo, lumbosacra, en la quinta vértebra lumbosacra y primera sacra. Realmente me sentía yo muy mal, a tal edad que no podía yo dormir. Estaba yo tomando medicamentos analgésicos ya a lo salvaje. Había yo visto a unos otros médicos antes. Su recomendación al final era cirugía, la cual por cuestiones económicas no era posible a través de un sistema privado. Y del sistema a través del seguro social, pues hay que formarse y con esta epidemia que hay, estaba para largo el asunto. Entonces son de las cosas, después de cuatro o cinco meses de tener un dolor intenso, bastante fuerte, decidí venir con la esperanza de que fuera algo que me fuera de utilidad. No podía yo dormir, el dolor en la pierna izquierda sobre todo y completa, el dolor en la asentadera del lado izquierdo, fenomenal. No podía yo mover realmente con libertad. Y sobre todo eso de tener el dolor las 24 horas del día es fatal. Me cambió la forma de vivir, me puse un genio impresionante. Lo estaba pagando mis familiares y decidí venir con ustedes. Estuve en tratamiento seis semanas, los cuales terminé en diciembre de 2020. Tengo cuatro meses desde que terminé el tratamiento y realmente me quitaron el dolor. Es sorprendente, diría yo 100% favorable. El dolor desapareció al 100%, la movilidad la tengo bien y sobre todo tengo calidad de vida.